Inmigrantes indocumentados en Maryland podrían verse beneficiados por un proyecto de ley que les daría ayuda legal gratuita en medio de su proceso migratorio. El proyecto de ley de acceso a un abogado en los procedimientos de inmigración conocido como la HB114 es un procedimiento legislativo que ayudaría a los inmigrantes en casos específicos. Cualquier persona que es detenida por ICE y está puesta en proceso de deportación va a tener acceso a una representación legal. Aparte también en las cortes estatales porque hay temas de inmigración que jueces estatales también lo revisan, como es las audiencias de la visa juvenil y las audiencias por la visa. Lilibet Córdoba, quien estuvo en un centro de detención de ICE, afirma que de aprobarse esta legislación la vida de muchos cambiará por completo pues saldrían de la sombra. Para mí tener un abogado es tener una esperanza. Tener un abogado para mí es saber que sí estoy guiándome por alguien que sabe qué va a pasar con mi vida, con mi destino aquí en este país. José Pertierra, abogado de inmigración, dice que una persona no puede hacer las gestiones solas y existen casos donde las posibilidades de estadía en Estados Unidos son viables. Imagínate una persona que no tiene la posibilidad de sacar residencia por X razón. Existe una directriz ahora del presidente Biden que los fiscales pueden cerrar los casos o pedirle al juez que cierren los casos a pesar de que la persona no tiene manera de lograr la residencia o de tener su deportación, pero cerrar los casos para que las personas no sean deportadas siempre y cuando hay razones humanitarias que lo justifiquen. Cabe mencionar que de ser aprobado este proyecto legislativo las personas beneficiadas serían únicamente las residentes de Maryland. Para Noticias Univision Washington, Jacqueline Quijano.